Hoy Montería puede decir con tranquilidad que tiene un gran cuerpo de bomberos dispuesto a socorrer y auxiliar cualquier emergencia que se presente en la ciudad. La ley progresi es una herramienta no solamente para escuchar el uso de los estudiantes, es como lo otro, es sobre todo una herramienta para construir hábitos de vida distintos en los ciudadanos. Seguimos en los barrios de la ciudad, escuchando a la gente. La base del buen gobierno es la participación ciudadana. Todo nuestro compromiso queda ratificado aquí para seguir promoviendo la cultura en nuestra ciudad. ¡Que viva Golondría de Plata! Vamos a iniciar los diseños definitivos de la línea azul o del transporte fluvial por el río Sinú. Este modelo de Montería hay que aplicarlo en muchas regiones del país porque es un modelo con equidad, con transparencia y con una decisión de mejorar la calidad de los monterianos. Hoy Montería puede decir con orgullo, es la ciudad inteligente del Caribe colombiano. Terminamos un balance positivo este año con 450 mujeres capacitadas, formadas. Seguimos haciendo importantes obras en todos los sectores de la ciudad. Más obras, más ciudad, mejor calidad de vida para los habitantes de la mar en izquierda de Montería. Que este sea el inicio de una política pública de movilidad segura en Montería. Que sea una política pública que ayude a salvar vidas. El festival Perla del Sinú es un tributo al porro que hacemos. Es una de nuestras banderas principales, fomentar la cultura de toda la ciudad y de todos los monterianos. Este es un intercambiador vial que necesitaba al sur de la ciudad. Donde se encuentra la principal del barrio Alfonso López con la vía que conduce hacia el barrio Curatena, la vía que conduce hacia Huateque. Alcaldía de Montería, Montería adelante.